lo que esto yo sé que estoy incómodo porque la acepta es más formal la cosa pero a veces cuando uno lo interrumpo pero me ponga lo que pasa que aprovechando el minuto que me da un minuto aquí vale más que diez minutos una broma adelante como tú no es así todo el mediodía y hoy vamos a analizar cuáles son los candidatos desde la óptica de los dominicanos que tienen más chances de ser exaltados al salón de la fama de cooperstown hay dos que están en las papeletas sammy sosa que fue este año ya su octava aparición en las papeletas apenas obtuvo el 12.9 por ciento una injusticia a todas luces estamos hablando el único jugador con tres campañas con 60 o más cuadrangulares ustedes lo pueden ver ahí en sus pantallas el único que ha conectado 20 cuadrangulares en un mes aparte de eso conectó 609 cuadrangulares ganó el mvp en el 98 y no hay forma de justificar que alguien como sammy sosa apenas un 12.9 por ciento de las papeletas es bueno poner en contexto lo siguiente recuerden que se dan diez años para usted poder ser electo al salón de la fama sobre la base del 75 por ciento y todo luz indicar que faltando apenas dos años ya de antemano yo descarto que sammy puede alcanzar ese 75 por ciento pasando de las posibilidades de sammy que son ínfimas de ser electo al salón de la fama de cooperstown nos vamos con mani mani ya este año apareció en la cuarta ocasión en las papeletas se obtuvo el 28 gracia en mani mota mani ramírez mani ramírez gracias mani mota que por cierto siempre ve el espacio iván mani mani monta entonces miren el caso de mani que conectó 555 cuadrangulares ustedes saben la clase de bateador que fue mani sin embargo hay una doble moral en ese sentido porque mientras mani ramírez fue dos veces suspendido por usar este oides en el caso de sammy que nunca se le demostró como usted me explica y el mani va a sacar y el bar casi tres veces más el está el dato como dice iván del elemento del bate con corcho sin embargo me yo le iba y vos revisó unos 75 bates y todo dio negativo o sea que ahí hay como una una contradicción en ese aspecto esos son los dos que están en las papeletas cuáles son los próximos dominicanos que van a estar en los próximos años mire david ortiz en el 2022 va a aparecer en las papeletas no hay dudas de que david el mejor designado de todos los tiempos por encima de gal martínez tiene todo el chance de ser electo el caso de adian bertré jugador completo ganó cinco guantes de oro más de tres mil hits no tengo dudas de que en el caso de adian berté va a ser electo en su primera oportunidad por la combinación tanto del punto de vista ofensivo como defensivo finalmente dos dominicanos más que van a estar algo el pujol cuando le toque yo pienso que va a ser electo unánime y el caso de canon robinson canon lamento mucho que haya dado positivo con el uso de este hoy es porque va a conectar cerca de tres mil y así es que esos son a grandes rasgos los seis dominicanos que tienen posibilidades de ser electo al salón de la fama de cooper está gracias héctor gómez iván ruiz te escucho el nombramiento de héctor de héctor eso viene de héctor para cuando ya tenemos una designación el ministerio de deporte como encargado de prensa en la división de radio sin embargo yo pienso que tenemos todos los medios como de esta parte sobre ese ministro de todas las veces que el show del mediodía nos ha visto aquí traer atletas y que se tiene una sensibilidad social bien profunda héctor gracias héctor